Fernando Carrillo por querer llamar la atención y llenar las redes sociales de mentira, podría perder la patria potestad de su hijo mayor. Entérate cuáles son las razones y los detalles el día de hoy en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, Fernando Carrillo es una de las personas más impulsivas del mundo del espectáculo. A este hombre constantemente lo vemos saltando de polémica en polémica, pero hay una en general que hasta los mismos fanáticos la resaltan muy seguido, diciéndole a Fernando Carrillo que es un mal padre y pues que él si no es responsable de su primer hijo Ángel Gabriel, ¿cómo podría hacerse responsable de un pequeño bebé que viene en camino? Actualmente sale una nueva polémica por parte de Fernando Carrillo, quien acusa a su exesposa Margioli de tener en contra de su voluntad al pequeño Ángel Gabriel. De hecho, a través de su cuenta de Instagram, Fernando Carrillo puso un mensaje bastante contundente que enfureció totalmente a Margioli. Ángel Gabriel amado, un día de estos nos volveremos a ver mi amor. Por ahora te tienen engañado y casi secuestrado, expuesto a un mundo de mentiras de adultos y sus intereses. En esta Navidad te volvieron a negar la posibilidad de verme al igual que hace tres años. Te amamos baby, aquí siempre tienes tu casa y a tu papá que te ama, igual que a mami Gabi y tu hermanito baby Milo. Esto sería lo que posteó Fernando Carrillo en su cuenta de Instagram y aquí no adivinan cómo respondió Margioli a esta situación. De hecho, comentó que Fernando está completamente mal de la cabeza. Decir de verdad que el señor está mentalmente mal. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Lo bloquea, lo desbloquea. Y realmente, o sea, es muy cínico al decir eso de que tengo secuestrado al niño. Todo este pleito se generó a raíz de que Fernando Carrillo quería pasar la Navidad junto al pequeño Ángel Gabriel. Sin embargo, Margioli en este preciso instante estaría atravesando una situación bastante dura ya que apenas hace un mes tuvo que despedirse de su madre. Además que en pleno diciembre, pues Ángel Gabriel también estaría en sus clases y a todo esto le sumamos el tema de la afección respiratoria. Por eso, ella le dijo a Fernando Carrillo y al pequeño Ángel Gabriel que preferiblemente viajara en marzo. De hecho, Margioli nos contó la situación de la siguiente forma. Bueno, habla con tu papá y dile que vas a ir para Spring Break que me parece que es la mejor fecha para que vayas y pases una semana ya con tu papá y así aprovechas y conoces a tu hermanico. Algo que no se esperaban ni Ángel Gabriel ni mucho menos Margioli era cómo iba a reaccionar Fernando Carrillo. Y esto fue lo peor de todo. El niño muy emocionado le escribe a su papá y el papá le dijo Ay, lo lamento Ángel, es mejor que nos veamos cuando tengas 18. Qué terrible tener un desplante de esta forma por el mismísimo padre. Sin embargo, la ex esposa de Fernando Carrillo ya está completamente harta de esta situación y expuso que ya enfrentará directamente a Fernando Carrillo en los tribunales y pedirá la patria potestad completa como lo hizo Margioli de Sousa. Ahora sí voy a pedir la guardia y custodia de mi hijo. Yo lo había pensado, no lo he hecho porque pasó todo esto de mi madre y bueno, lo de la pandemia. Fernando Carrillo le debe solamente en manutención más de 50 mil dólares. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Fernando Carrillo prácticamente tiene prohibido pisar suelo americano ya que en el momento que él cruce a Estados Unidos estaría siendo arrestado inmediatamente por incumplir sus labores como padre. Nos leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!